Los peluditos de los famosos hacen parte de la vida de los artistas y queremos darles un reconocimiento desde Tropicana por todo el cariño y momentos felices que brindan. Una de las famosas que más valora la compañía de sus peluditos es Paola Jara, quien actualmente tiene a Kofi, un pomerania que hace parte de su familia desde el año 2018. Y también tiene a Mía, de la misma raza, quien llegó a la vida de la cantante en la Navidad del 2020 como una sorpresa que su novio, Jesse Uribe, le tenía preparada para ese entonces. Por supuesto, el cariño de Paola Jara por este par de peluditos se evidencia día a día en redes sociales, donde se puede ver en cada post que no escatima un solo gasto para que Kofi y Mía lleven una vida muy cómoda y tranquila. Accesorios, prendas de ropa hechas a la medida, spa y comida premium son parte del día a día de estos perritos que acompañan a la cantante. Sin embargo, Kofi y Mía se han convertido en unas estrellas en las redes sociales. Ambos tienen una cuenta en Instagram, arroba Kofi Mía Jara, con más de 40.000 seguidores en la que muestran sus distintos outfits, juguetes y los entrenamientos que ambos han recibido. Así mismo, han posado junto a Jara en los photoshoots que ha hecho Paola para su marca de ropa deportiva y han apoyado también distintas causas dirigidas a peluditos que necesitan ayuda. Y es que, hablando de ayudas, les contamos que Tropicana, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente, celebrará este 19 de septiembre el Día Nacional de los Peluditos. De tal manera, todas las ciudades que hacen parte de este sistema se unirán con diferentes iniciativas para que hagamos de ese día el mejor para los perritos y los gaticos de cada ciudad. Si quieres hacer parte de esta celebración, muy fácil, quédate muy pendiente de nuestra señal al aire y cuéntanos en los comentarios sobre el peludito que hace parte de tu familia.